Tengo que explicar como dos formas de hacer reproducción de obra. La primera va a ser, digamos, el deber ser, ¿no? Cómo deberíamos de nosotros hacer una reproducción de obra profesional, ¿no? O lo más pro que se pueda. Y para eso, bueno, la problemática es que necesitamos luces de estudio. Entonces, cuando tengan acceso al estudio de la escuela y al equipo de la escuela, ya podrán hacer sus registros ahí, ¿no? Ya cuando más adelante tengan que armar alguna carpeta o algún portafolio. A lo largo de los años ha habido muchas personas que justo ya tienen como una colección de sus grabados, sus pinturas, todo. Y de repente me dicen, oye, Marco, vamos a, me puedes apoyar con una sesión. Se agenda y, pues, llega y en un par de horas empieza a registrar todo, ¿no? Se organizan para sacar todos los cuadros, para sacar todas las cosas bidimensionales, como en soportes flexibles, todo lo que es tridimensión. Y de repente, pues, ya se va ahí con un montón de imágenes de muy buena calidad para sus portafolios, ¿no? Pero sé que esta, sobre todo ahorita, bueno, no tienen acceso a ese espacio. Y por lo regular, pues, siempre necesitamos saber como de qué otra manera podemos obtener un resultado, si no súper pro, decente, o sea, que se vea suficientemente bien a pesar de que no tengamos este equipo. Entonces, voy a explicar las cosas, digamos, a mayor profundidad con la ayuda de ciertas herramientas que facilitan un poco la vida. Y después vamos a ver qué tenemos disponible un poco en casa, sobre todo, para replicar esto que vamos a hacer. Entonces, pues, para esto necesito estar cambiando continuamente del punto de vista de la cámara. Entonces, espero que no sea muy caótico porque esto va a requerir como mucho más movimiento que cualquier otra sesión que hayamos tenido. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todavía no. Todavía no. Si me escuchan un poco distinto a como normalmente me oigo es porque ahora traigo un micrófono aquí pegado. Y vean, estoy conectado, parece que traigo ahí una colita. Pero es porque estoy conectado al audio porque como me voy a estar moviendo, si no sería como muy difícil que me estén escuchando con el micrófono que utilizo habitualmente. Entonces, vamos a comenzar. Y para eso me voy a apoyar. Vean. Otra vez. El estudio virtual. Mismo que utilizamos la vez pasada, ¿no? Entonces, vamos a hablar de reproducción de obra y vamos a empezar con lo más tradicional, ¿no? Que sería, pues, básicamente un registro de obra pictórico. Déjenme. Vamos a quitar la distancia. En este caso, pues, bueno, vamos a tener ahí una imitación como de un mondrián. Y, pues, aquí de entrada nos vamos a enfrentar como a distintas situaciones. La primera es, pues, si en este caso la pieza está montada, ¿no? Está montada sobre un soporte rígido. Esto es muy importante porque si está montada sobre un soporte rígido, pues, entonces lo ideal es colgarla, ¿no? Ya sea a muro, ya sea con algún tripié que tenga por ahí. O sea, el chiste es que quede colgada para fotografiarla frontalmente como tenemos ahorita. En este diagrama, ves, vemos cómo tenemos la cámara viendo hacia adelante y, pues, tenemos las luces, ¿no? Todo de manera como muy, muy sencilla. Cuando nosotros tenemos una pieza bidimensional, pero que está sobre un soporte que no es rígido, entonces necesitamos hacer un montaje que es distinto, ¿no? Ya sea que acostamos la pieza y entonces la cámara, en lugar de quedar, o sea, frente, tiene que quedar desde arriba viendo hacia abajo. Y en algunos casos, pues, esto dificulta la formulita que vamos a ver, ¿no? La otra es que aunque tengamos objetos que sean, que cierta flexibilidad o que sean maleables, o sea, imaginemos un grabado, este grabado también se puede montar sobre un soporte rígido y, pues, ya, ese soporte rígido ayuda a que nosotros tengamos exactamente el mismo setting que les estoy mostrando ahorita en pantalla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? O sea, para, para, sobre todo, el acomodo de las luces. Lo primero que nosotros debemos de hacer es medir nuestro cuadro. ¿Cómo se mide? En este caso tengo una pieza aquí al óleo que pinté justo cuando era estudiante de la Esmeralda para el tercer semestre de bidimensión y, pues, ya, nunca la he tirado, pero aquí está, ¿no? Entonces, en este caso es, digamos, una pieza de dimensiones estándar, o sea, es rectangular. Ustedes seguramente más adelante van a tener piezas que pueden tender a figuras trapezoidales o pueden ser circulares o romboides, etcétera. No importa de qué tamaño sea, lo que nosotros tenemos que identificar es la distancia más larga entre un extremo y el otro de nuestra pieza, la cual vamos a estar registrando, ¿no? En este caso, pues, sería la diagonal que va de esquina a esquina. Si fuera un círculo, pues, sería el diámetro, ¿no? Si fuera una figura de nuevo trapezoidal, tendríamos que ver y medir cuáles son las distancias, la distancia más larga de un extremo al otro de la pieza. Entonces, o sea, en este caso yo tendría que medir, aquí está mi sintramétrica, y yo tendría que medir justamente esa distancia, que aquí aproximadamente es de 85 centímetros. Esa es como mi unidad básica. Lo que yo tengo que hacer con esa distancia es duplicarla. Y la voy a duplicar justamente para acomodar en primer lugar la cámara. Entonces, yo, de nuevo, en esta pieza, la que tenemos en pantalla, mediría, y ya que he medido, voy a duplicar esa distancia, voy a quitar ahorita las que no me sirven. Y, por ejemplo, en esta serían 85. 85 más 85 es 1.70, ¿no? Entonces, yo ubicaría la cámara, esta línea que tenemos aquí verde, en nuestro caso, en el ejemplo que les estoy mostrando aquí en la vida real, tendría que ser una distancia de 1.80, ¿va? Entonces, ya que estoy a 1.80, voy a mover tantito esta cámara, yo pondría mi cámara fotográfica. Ahora, esta cámara fotográfica, aparte de estar a una distancia de 1.80 del cuadro, también tengo que medir la altura, ya está suficientemente lejos. Y está suficientemente lejos para que, si yo tuviera en esta cámara un lente 85 milímetros, perdón, 50 milímetros, esta es una cámara full frame, entonces sería como la distancia 1 a 1. Si yo estoy a esos, o sea, a esa distancia de 1.70, entonces yo alcanzaría a ver dentro del encuadre esa obra, o sea, en su totalidad. De hecho, me quedaría como una franja vacía, ¿no? O sea, no rellenaría el cuadro en su totalidad, sino tendría yo un espacio en todos los extremos para posteriormente poder recortar, ¿no? Que eso también es importante. Entonces, ya tengo aquí mi cámara. Ahora, aparte de la distancia, ahorita les explico cómo medir la altura, lo que voy a hacer es orientar la cámara y que coincida con la orientación del cuadro. Si ustedes se dan cuenta ahorita, justamente la cámara está vertical, ¿no? Y eso es porque, pues, mi obra o mi cuadro en este caso es vertical. ¿Es necesario que esté así? Pues, no, yo la podría poner horizontal porque sé que después la puedo rotar digitalmente, ¿no? Ahorita, como solamente voy a registrar esta pieza, pues, no necesito justamente estar cambiando la orientación de la cámara. Si tuviera muchos cuadros, pues, de repente veo si hay más cuadros horizontales o verticales y dejo la cámara en un solo sentido. Y más bien lo que voy girando, pues, son las piezas, son los cuadros. Y ya después, digitalmente, corrijo eso, ¿va? Entonces, vamos a regresar aquí a este setting donde se ve más o menos todo. ¿Cómo voy a saber a qué altura poner la cámara? Quizá por la perspectiva que tiene la cámara a la que les estoy mostrando ahorita, no se alcanza a ver, pero la altura media del lente coincide con la altura media del cuadro. Y para hacer eso, en realidad, es muy sencillo. Lo primero que tienen que hacer es medir el cuadro, ¿no? Así. Y les dice, ah, no, pues, mide 70 centímetros, ¿no? En este caso, de alto. 70 centímetros entre 2 son 35 centímetros, ¿no? Entonces, yo sabría que a partir de la base, a 35 centímetros estaría más o menos el punto medio. Ahora, yo tengo que utilizar el piso. Entonces, yo tendría que medir, ahorita como tengo esta mesa para la parte de tridimensión, no es tan fácil, pero yo tendría que medir, o sea, del piso a la base de mi cuadro y sumarle esos 35 centímetros, ¿no? Y en este caso me da como 1.45. Entonces, yo sé que la altura media de mi cuadro es 1.45. O sea, 35 centímetros de la base del cuadro, la mitad más lo que mira la base de mi cuadro hasta el piso, que en este caso es como 1.10. Entonces, yo ya sé que tengo una altura media como de 1.45 centímetros. Entonces, la cámara ya está a la distancia, pero aparte de eso, tengo que medir del piso al punto medio de la cámara 1.45. Entonces, yo sé que la cámara está a la misma altura o está viendo la pieza exactamente a la mitad y que estamos a la distancia necesaria. ¿Hasta aquí dudas? No. Todo bien, todo perfecto. Todo bien. Ok. Entonces, orientación, distancia, altura. Obviamente, pues yo tendría que asomarme a través de esta cámara y ya que estoy, digamos, en ese punto, corregir, pues lo que está viendo la cámara, ¿no? Para que quede bien centrado. Si ustedes tuviesen un lente zoom, entonces pueden variar la distancia focal para que el cuadro ocupe la mayor cantidad de pixeles. Vamos a ver ahorita que esta distancia nos sirve para el acomodo no solo de la cámara, sino también de las luces. Y de hecho, la distancia de las luces en relación al cuadro es mucho más importante que el de la cámara porque la cámara sí la vamos a poder acercar o alejar. Ahora, ¿qué distancia focal se utiliza? Normalmente, en un lente zoom no se utiliza ni la distancia focal más angular ni la distancia focal más telefoto. Porque por lo general, los lentes zoom, no importa que sea un lente muy fino o el que les viene en kit con su cámara, los lentes zoom no tienen la mejor calidad óptica. Y normalmente, donde funcionan mejor es un punto intermedio. Que, por ejemplo, este es un 24-70. Entonces, lo podría poner alrededor de entre 35-50 milímetros y hacer ahí la foto. Si ya que saqué esta primera distancia quiero cambiar la distancia focal, o sea, ya podría quizás acercar o alejar la cámara. Y otra, digamos, antes de pasar a las luces, otra cuestión en relación a cómo se debe de setear la cámara es que, por ejemplo, aquí tengo un diafragma F2.8, ¿no? Que es lo más abierto. Casi ningún lente te da la mejor resolución ni la mayor nitidez en F2.8. Por regla general, y de nuevo, en cada lente es distinto, pero ópticamente nos va a dar más nitidez cerrando dos pasos del diafragma más abierto. Eso funciona generalmente en todos los lentes. En los lentes más viejitos a veces hay que cerrar tres pasos. Entonces, si mi diafragma más abierto es F2.8, voy a cerrar a F4, voy a cerrar a F5.6. Incluso podría cerrar así y no le afectaría mucho a diafragma F8. Yo normalmente en registros de obra me voy en diafragma F8 para que ópticamente tenga una buena calidad. Y aparte, acuérdense de la profundidad de campo. Yo voy a ampliar la profundidad de campo. Entonces, si esta pieza tuviera algo de relieve, pues es importante que la profundidad de campo sea amplia para que todo lo que forma parte de la obra, pues básicamente quede bien enfocado, ¿no? Otra de las cuestiones. Dime. Aquí, ¿cómo nos recomiendas hacer el balance de blancos? Ya que pues no tenemos como la tarjeta verde ni que diga gris ni eso. Ahorita vamos a, ahorita llegamos a, ya, justo el balance de blancos. Vamos a terminar de ver los settings y llegamos a eso. Entonces, ahorita, o sea, ya estamos por llegar a Arizona, no te preocupes. Entonces, diafragma cerrado, el ISO. Yo, vean, si ahorita yo bajo el ISO, pues obviamente se va a oscurecer, ¿no? Porque la señal, vean, o sea, necesito mucha luz para que ustedes me alcancen a ver. Pero por lo general, ustedes en registro de obra van a poner el ISO más bajo de su cámara. ISO 100. O si su cámara solo llega a ISO 200, ISO 200. En el caso de cámaras analógicas, también se utilizaba siempre película ISO 100, ISO 64, hasta ISO 25, ¿no? ¿Por qué? Porque el grano era lo más fino. Y entonces, o sea, ahorita no queremos ver el grano porque el grano es una cualidad fotográfica, ¿no? Queremos reducirlo a lo mínimo para, pues, más bien ver la obra. Y entonces tendríamos que aumentar la luz artificial si bajamos el ISO. Sí, y aquí, o sea, de nuevo, esto es como lo ideal. Como yo ahorita estoy con luces de estudio, pues, sé que puedo modular la potencia y aumentarla. O sea, tengo dos flashes de 400 watts cada uno. Entonces, yo sé que en estas condiciones, pues, yo fácilmente puedo tirar en ISO 100 con diafragma 8 y puedo tirar en un 125 o de segundo, ¿no? Pero ustedes, si quieren, o sea, si tienen la posibilidad de hacerlo con tripié, bien. Si no, lo que yo les recomiendo es que pongan su cámara sobre algún soporte fijo. O sea, sobre una mesa, ponen así unas cajas, sobre unas sillas, hasta que alcancen la altura. Porque, entonces, ustedes, para tener un diafragma cerrado, como es F8, y mantener el ISO 100, ustedes van a modular, en el caso de que no estén trabajando con flash, sino con luz continua, van a modular, ¿ven? ¿Con qué? Con obturación. Entonces, por ejemplo, si yo aquí no tuviera flashes y quisiera tirar en ISO 100, entonces yo tendría que tirar, ¿ven? Como en un segundo. O sea, mi exposición tendría que durar aproximadamente un segundo para tener una buena, que es más o menos a lo que ustedes se van a enfrentar. Entonces, otra de las, digamos, opciones que yo tengo que ajustar en mi cámara es el temporizador. Esta opción donde ustedes le dicen, ah, quiero que te tardes 10 segundos en tomar la foto para que ustedes vayan y se pongan ahí junto a su familia. Pero en este caso, lo pueden poner de 2 o de 5 segundos. Ese temporizador lo que va a hacer es que cuando ustedes presionen el botón de la cámara, cuando ustedes presionen, vean, siempre hay, si alcanzan a ver cómo se está moviendo, si yo presiono aquí, siempre hay cierto movimiento, incluso estando en tripié. Y este, o sea, no es el tripié más pesado de la vida, pero es un tripié bastante robusto, ¿no? Entonces, ese, esos 2 o 5 segundos, si ustedes tienen la cámara sobre algo que no es perfectamente así fijo, les va a ayudar a que ustedes presionen el botón, sueltan, y la cámara va a alcanzar a estabilizarse antes de hacer la fotografía. Y entonces, así ustedes están teniendo, o sea, están evitando barrios, están teniendo poco grano y están teniendo la profundidad de campo que necesitan. ¿Está ahí más o menos claro? Sí, sí. Entonces, lo que preguntaba Ana hace rato es muy importante, que es el balance de blancos. Si ustedes saben con certeza cuál es la temperatura de color bajo la que están trabajando, pueden desde en la cámara ya ponerlo. Por ejemplo, si yo estuviera, o sea, aquí en estudio con flashes, entonces yo pondría mi white balance a temperatura de los flashes. Si ustedes estuviesen trabajando en un día nublado en exterior, pues entonces ponen el white balance de nublado. Si ustedes, por alguna razón que podría yo desconocer, porque no es lo ideal, trabajan bajo luz de sol, pues ponen el white balance de la luz del sol. Y aquí va otra recomendación que es, yo tengo este, que es una tarjeta de color, tiene como un blanco ahí neutro, y tiene una como paleta de colores. Esta paleta de colores sirve para hacer algo que se llama perfil de color. Y eso quizá ahorita no es como, no es muy pertinente porque tener una de estas requiere de cierta inversión monetaria. Pero esto sirve para que tengamos una referencia de colores que están hechos en laboratorio. Y que a pesar de que nosotros tengamos un buen balance de blancos, lo que nosotros vemos en la pantalla, lo que nosotros si la fuésemos a imprimir, lo que vio la cámara varía. O sea, porque siempre hay una traducción tras traducción tras traducción en el mundo digital. Entonces, esto nos ayuda a decirle, sabes que la cámara, este rojo lo interpretó, perdón, este rojo lo interpretó como X color, pero yo sé que ese rojo tiene que tener ciertos valores. Entonces, esto con un software que se instala nos ayuda a tener una, digamos, una precisión muy elevada en la reproducción de color. Pero como esto, de nuevo, es como para personas que ya se dedican a la fotografía, sobre todo fotografía comercial en el mundo, la fotografía del arte no es necesario. Esto es como cuando te piden que el rojo Coca-Cola, pues sea el rojo Coca-Cola, o que el labial Revlon Cherry sea exactamente ese color, etc. Y en reproducción de obra ya profesional, pues obviamente es necesario porque las decisiones que se toman sobre el color, pues son decisiones creativas. Es horrible que cuando uno busca en Google cualquier pieza así como famosa, te salen 5 y las 5 son como tienen distintas tonalidades. Y eso es porque no se tuvo un correcto, una correcta perfilación del color. En el mundo analógico también existían las tarjetas Q3 de Kodak, que también tenían unas escalas de grises y unos colores que servían para que el laboratorista, cuando estaba revelando y ampliando las fotografías a color, supiera en base a esa tira, o sea, el rojo cómo tenía que verse, el magente, etc., etc. Y entonces así se podía hacer una reproducción de obra real, ¿no? Porque si no, pues estamos haciendo, tomando decisiones en el mundo real con los pigmentos y después digitalmente estamos haciendo modificaciones. Entonces, cuando la persona ve en su monitor una pieza y la ve en la vida real, puede haber variaciones importantes, ¿no? En la mayoría de los casos, la gente no se da cuenta, pero si esas variaciones son muy fuertes, pues entonces estás juzgando algo en una pantalla que no coincide o no tiene que ver con el objeto en la vida real, ¿va? Entonces, eso solo es acotación. Lo que sí necesitamos es un blanco para hacer el balance de blanco, sobre todo si nuestra obra, la que estamos registrando, no tiene valores de blanco. Entonces, si ustedes no tienen una tarjetita blanca y no quieren comprar una tarjeta blanca en las tiendas de foto porque son básicamente plastiquitos que cuestan una lana, o sea, el chiste es que busquen algún material lo más blanco posible, blanco neutro. Puede ser desde una cartulina. El chiste es que tengan un valor de referencia blanco. Y entonces, ya que hayan montado sus luces y todo, su primer fotografía va a ser con esa cartulina o con esa superficie blanca que a ustedes, si ya pusieron su cámara, no en balance de blancos automáticos, sino en balance de blancos, o sea, definido, sea de flash, sea neutro, sea 5600 grados Kelvin, el que quieran. Pero el chiste es que elijan un balance de blancos y entonces ya hacen la fotografía. Y acuérdense, vimos en el revelado de un cámara RAW que nosotros podíamos seleccionar muchas fotos de un solo jalón y a todas esas fotos hacerles un balance igual. Si nuestra cámara tiene un balance de blancos fijo, como puede ser flash, todas van a salir, aunque no esté bien el balance de blancos, aunque esté muy cálido, muy frío, no importa porque todas las fotos van a salir exactamente con esa misma desviación. Y cuando yo tome esta primera fotografía y utilice ese blanco para hacer el balance, entonces va a afectar a todas las fotos de la misma forma. Si tengo un balance de blancos automático, entonces la cámara está tomando las decisiones y puede estar recalibrando ese balance de blancos entre cuadro y cuadro, entre pieza y pieza. Y esto significa que cuando llego al revelado un cámara RAW, pues tengo que hacer el balance una por una. Y por eso no conviene, es una cuestión de optimización de tiempos. Entonces, cualquier elemento que ustedes así consideren blanco, blanco, hasta una cartulina de, o sea, limpia de, recién comprada de papelería, así blanca, 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 hasta esa les funciona. ¿Va? Ok, entonces, vamos a subir un poco esto. Ya tengo la cámara bien encuadrada, temporalidades, hizo balance de blancos, todo. Ahora vamos un poco con la iluminación. Entonces, esa primera distancia, que si se acuerdan en este ejemplo que yo estoy haciendo, era de 1.70, porque era el doble de la diagonal, que era 85. Yo la voy a volver a utilizar para colocar mis luminarias. ¿A qué distancia tengo que colocar mis luces? A 1.70 hacia el lado derecho y 1.70 hacia el lado izquierdo. Y las luces, al igual que la cámara, tienen que estar a la misma altura. Bien. Si yo tengo una lámpara, entonces, la altura de la lámpara, la altura media, debe de coincidir con la altura de la cámara, que es la luz, es, perdón, la altura media también del cuadro. Ahora yo, por el tamaño de esta habitación, lo de la idea ha sido que el cuadro quedara más atrás, ¿no? Pero, de nuevo, tengo el ciclorama ahí atrás y no pude hacerlo, no pude moverlo mucho más. Pero el chiste es que las dos lámparas que tengo, pues, quedarán así, en hilerita, del lado izquierdo y del lado derecho de la cámara, a 1.70 en cada dirección. Entonces, déjenme más o menos acomodar esto. O sea, voy a aproximarme lo más posible a la medición que les dije. Y la lámpara tiene que estar girada para ver exactamente al centro de nuestro cuadro. Y normalmente los flashes también tienen inclinación. O sea, puedo hacer que vean hacia abajo o que vean hacia arriba. Entonces, tienen que estar perpendiculares al piso, ¿no? O paralelas al cuadro, como lo quieran, como lo quieran ver. Entonces, aquí, si es algo de cuadro, es solo porque estoy haciendo ciertos acomodos. Hasta ahí, bien. Bien, si yo checo aquí mi diagrama y saco estas siguientes distancias. Si yo estoy, si las luces están a 1.70 de la cámara y la cámara está a 1.70 del cuadro, entonces el ángulo de incidencia de mis lámparas en relación al plano del cuadro sería de 45 grados. Las lámparas están 45 grados hacia la izquierda, 45 grados hacia la derecha. Esto, digamos, es como el ángulo estándar de incidencia que tiene que tener una luz en relación a un plano bidimensional. ¿En qué casos puede cambiar? Puede cambiar si mi pieza tiene algún terminado brillante o si mi pieza tiene algún vidrio protector. ¿Qué pasa si la cámara y las luces comparten familia de ángulos e incluso estando a 45 grados mi cámara ve el reflejo? Pues entonces hay distintas opciones. Una de las opciones es alejar la cámara y meter más telefoto y eso hace que el ángulo de visión de la cámara se reduzca. Por lo tanto, se reducen también la posibilidad de reflexiones, pero pues quizá ya estamos en el, digamos, en la distancia focal más telefoto de mi lente, entonces no puedo hacer eso. La otra es tomar la lámpara y en lugar de que esté a 45 grados del cuadro, o sea, que vaya quedando más de costado. ¿Para qué? Para que la luz que viene de la lámpara, en lugar de rebotar hacia la cámara, viniendo un poquito más en diagonal, con un ángulo todavía más cerrado, entonces la luz viene hacia mi cuadro y ya no va a rebotar en dirección a la cámara, sino va a rebotar hacia otro lado que la cámara no puede ver. Y esa reflexión, pues básicamente es invisible para la cámara, ¿no? Entonces, si tienen problemas de reflexiones, las luces que están a 45 tendrían que angularlas un poquito más y eso les va a ayudar. La otra es el uso de un filtro polarizador, que casi no se alcanza a ver. Ahora vamos a quitar el parasol. El uso del filtro polarizador, aunque solo tengan el de la cámara, les va a ayudar también a controlar los reflejos. Pero vamos, dime. Por ejemplo, yo tengo uno que lo pinté de aerosol plateado, entonces pues brilla mucho. ¿Cuál recomiendas? No sé, o sea, también lo tendría que hacer, ¿no? Para entenderlo mejor, pero ahorita lo pensé. Creo que es una serie que más me va a costar trabajo. Hay algunos metidos con problemas de materiales. Hay materiales que son muy difíciles, no muy difíciles, pero requieres tener ciertos cuidados, que son los materiales metálicos, no importa el color, y el vidrio. ¿Por qué? Porque tienes reflexiones directas. Ya sea, aunque el vidrio sea transparente, por el terminado se alcanzan a ver los reflejos. Y en el metal, no importa que esté perfectamente pulido o que sea un poquito mate la superficie, siempre va a haber reflexiones. Si el terminado es así, súper mate, como por ejemplo, o sea, un aluminio así, súper mate, pues no hay problema, ¿no? O sea, tienes que tener cuidado con las reflexiones para que no se dé oscuro. Se ve así. Pero si tienes así metales, superficies metálicas brillantes, pues esto vas a tener que tener cuidado de la dirección en la cual esto esté dirigido para que tenga la tonalidad que tú quieras. Entonces, por eso es complicado, porque si quisieras que se viera como metálico, tendrías que encontrar una angulación donde se vea más o menos gris, ¿no? Porque puede ser negro o puede ser muy blanco, dependiendo. Entonces, muchas veces en esos casos se tiene que construir quizá una casita de campaña, pero no en muchos casos, casi siempre que tomas metal, construyes como una especie de casa de campaña, donde hay una... De nuevo, esto es como demasiado pro, ¿no? Déjenme ver. O sea, con una de estas construyes una casa de campaña, las lámparas están por fuera, y después hay todavía una de una de estas telas que tiene un orificio, y a través de este orificio pones la cámara, para que ni siquiera lo que está enfrente del cuadro cause reflejo, ¿no? Solamente hay un círculo negro, que ese se puede corregir fácilmente en Photoshop, ¿no? Yo he hecho esas cosas incluso con cartulinas, ¿no? Entonces agarras la cartulina y le haces un hoyo del tamaño del lente para que el lente quede ahí y evita esos reflejos. Pero te vas a llevar un... O sea, va a ser difícil hacer un registro de eso bueno, la verdad. O sea, a menos de que... En esos casos sí necesitas tener como más equipo. O sea, porque tal vez... Yo creo que lo que voy a hacer es pedir permiso en mi diplomado y hacerlo ahí, como con luces chidas, pero... Pues vas a tener que jugar de nuevo al billar. Y dependiendo del ángulo de la cámara, las luces y todo, ver si es un cuadro, muy posiblemente vas a tener que... Justo quiero que se vea como la madera. No sé si ves. Ah, es que estoy en otro lugar. No veo nada. ¿Ya me ves? Pues vas a... Lo que vas a tener que hacer... Sí, ya te veo. Lo que vas a tener que hacer con eso es... Con una cartulina... A ver. Solo les voy a enseñar. Con una cartulina para evitar ese reflejo de la cama y de lo que esté enfrente, vas a hacer un hoyo, vas a pasar el lente por ahí. ¿Puede ser una tela blanca también? Puede ser una tela blanca, puede ser cualquier superficie. El chiste es que le puedas hacer un orificio. Va, va, va. Ok. Entonces, hasta ahí todo... Medianamente claro. Yo tengo una duda similar a la de Ana, pero como más difícil aún. Dímelo. Me la vivo haciendo cosas con materiales iridescentes, u holográficos, u dotonos, y estas cosas que se mueven de color con la luz. Y captarlos en foto... Ay, me ha costado demasiado. Entonces, no sé si hay algo. La iridescentes normalmente se percibe justo cuando hay como cierto movimiento, ¿no? Aunque es una pieza que esté fija, o sea, tú como espectador, cuando te mueves es donde se alcanza a apreciar como la refracción de la luz y los colores. En esos casos, la verdad es que el registro fotográfico no te va nunca a dar como esa experiencia. Entonces, yo ahí más bien me rendiría un poco con la iridescencia y más bien haría un montaje como los que estamos platicando con Ana, o sea, donde se alcancen a ver la imagen, etcétera, aunque no se vea como toda esta gama de colores, y más bien planear un registro en video de la pieza. Entonces, tendrías que tener como las dos, o sea, tener la foto de esta es la pieza, pero así es como se ve, ¿no? Así es como se percibe. Porque tienes una problemática de... de que, bueno, cuando ves una foto en cualquier medio, se ha impreso, etcétera, pues esa iridescencia no va a estar ahí. Porque es una cuestión física del soporte que estás utilizando, ¿no? Entonces, la verdad, va a ser complicado. La otra es que, pues, juegues justamente con los ángulos de incidencia de la luz. O sea, lo que tú no vas a mover es la cámara y el cuadro, se van a mantener perfectamente paralelos, o sea, a la misma altura y todo. Y más bien lo que tú vas a tener... Y en este caso, yo no utilizaría dos luces, no utilizaría nada más una. En un espacio controlado, o sea, puede ser de noche, si hay una ventana, como en el caso de esta habitación, pues bloquearla para que no pase mucha luz y que entonces tú tengas control exactamente del ángulo de incidencia para que tú puedas ir moviendo esta lámpara hasta que, pues... Y muchas veces por eso necesitamos asistentes, ¿no? Porque tú estás viendo a través de la cámara y hay alguien moviendo la lámpara y tú le dices, más a la izquierda, más a la derecha, a ver, sube, bájala, inclina la lámpara hacia arriba, inclina la lámpara hacia abajo, paneala, gírala a la izquierda, gírala a la derecha. ¿Por qué? Pues porque tú tienes que estar viendo la pieza al mismo tiempo que alguien mueve eso para encontrar el ángulo exacto donde tú percibes esa variación, digamos, de reflexiones, ¿no? Entonces, las cuestiones holográficas, de todo ese tipo de piezas son complicadas de registrar. Esa es una realidad. Pues con eso, o sea, vete, monta la pieza, pon la cámara, una situación de luz controlada donde no haya iluminación externa, si es de noche mejor, y con una sola lámpara y busca irla moviendo hasta que encuentres ese seridicencio. Si la cámara la puedes poner en tripié, pues no importa que la intensidad de la luz sea baja, ¿no? Puedes justamente con obturación compensar. Para tener una buena exposición. Pues ya tenemos este montaje. Ahora aquí yo estoy utilizando dos lámparas. Y para medir la intensidad de esas dos lámparas, ahorita pues no lo vamos a hacer porque, bueno, de todas formas no lo tienen. En el estudio se utiliza esta cosa que se llama exposímetro de mano. Y esto que se llama exposímetro de mano nos ayuda a medir el flash, la intensidad del destello del flash. ¿Por qué? Porque el exposímetro en nuestras cámaras, el flash es tan rápido que no lo alcanza a detectar. Entonces necesitamos uno de estos. Y básicamente esto nos sirve para medir la intensidad de una lámpara, medir la intensidad de la otra. Y si están exactamente iguales, entonces yo ya no voy a tener problemas de exposición con respecto a mi cuadro. Ustedes seguramente van a utilizar luz artificial o luz natural. Entonces, ¿qué hacen en el caso de que ustedes tengan dos lámparas con dos focos? En ese caso, yo lo que recomiendo, déjenme ver si se alcanza a ver, es que ya que ustedes acomodaron sus lámparas, o sea, 45 grados a cada lado, van a tomar, o sea, lo pueden hacer hasta con su dedo, ¿no? Lo pueden hacer con una pluma, etcétera. Van a poner su dedo, a ver, voy a, y vamos a cerrar un poquito aquí, aquí se vea. Van a poner su dedo, y como tienen dos lámparas, dos luces, ustedes van a ver proyectadas dos sombras, una de cada lado. Y para saber que la intensidad de sus lámparas es la misma, las sombras se tienen que ver, ustedes viendo perfectamente frontales el cuadro y su dedo, porque si están un poquito inclinados del lado izquierdo o del lado derecho, la percepción de la oscuridad de las sombras cambia, entonces tienen que estar perfectamente frente al cuadro, y detectar que las dos sombras perceptiblemente tengan el mismo nivel de oscuridad. Si ustedes sienten que la sombra del dedo o de la pluma o lo que hayan puesto está más oscura de un lado o del otro, significa que alguna de las dos lamparitas está emitiendo más luz. Si yo veo que la sombra que se proyecta hacia el lado derecho es más oscura, significa que mi lámpara del lado izquierdo es más intensa y viceversa. Si veo que la sombra del lado izquierdo es más oscura, significa que mi lámpara del lado derecho es más intensa. ¿Qué es lo que tengo que hacer si no pueden variar la potencia de sus lámparas? Entonces ahí es donde pues básicamente tienen que acercar o alejar un poquito alguna de las dos. Por lo regular, la que esté más intensa, si la pueden, la alejan un poco. Si ya no tienen espacio, entonces la que le falte intensidad, la acercan un poquito hasta que esas dos sombras tengan más o menos el mismo nivel de oscuridad. Y así sabrían que no van a tener, o sea, que en su pieza no van a tener un lado más oscuro de lo que debería ser, ¿no? Porque en teoría aquí pues la luz debe llegar lo más uniformemente posible. Y esa es la razón por la cual se... O sea, las lámparas tienen que ir a esta distancia. Como decía hace rato, quizá ya que las lámparas están a 45 grados y con ese... a esta... de nuevo a esta distancia, yo aquí se le podría acercar o alejar la cámara para hacer que el encuadre abarque toda mi obra. Porque lo importante es que las lámparas, ¿se acuerdan que hablábamos de esto que se llamaba fall off? Que es que dependiendo de la proximidad que tenga la lámpara con la pieza o con el objeto, pues va a percibirse como que hay una transición de las luces altas a las luces bajas más rápida o más lenta. ¿Se acuerdan que mientras más lejos estuviera la lámpara, la luz que llegaba al sujeto era como más homogénea? Y en ese sentido, por ejemplo, cuando se hace un registro de obra, se mide cada lámpara por separado, se apaga una, se mide, al final se encienden las dos y se hace una medición al centro y después se hace una medición en cada uno de los extremos de la pieza y todas las mediciones nos tendrían que dar exactamente el mismo valor. Si de este lado me da una, digamos, una lectura distinta que este lado, significa que las lámparas no están a la distancia correcta que hay una que es más intensa que la otra. Por consiguiente, cuando yo haga la foto, pues mi cuadro va a estar más iluminado de un lado que del otro. Marco. Dime. Pero acá, es que esto ya me lo han explicado varias veces, pero después me da pena volver a preguntar. Este, pero, o sea, entiendo perfecto esto que dices de que debe de medir lo mismo, pero ya ves que puede variar no sé cuánto de tercios o algo así. Depende del exposímetro. ¿Es lo mismo? Depende del exposímetro. Aquí en el exposímetro hay unos numeritos. Dice ISO 100, que es como lo mismo que yo tengo en la cámara. 125, porque estoy tomando con flash y es como una velocidad estándar, pero yo podría barrar, digamos, variar eso. Y normalmente cuando yo hago una lectura, lo que me da el exposímetro de mano es, perdón, es el número de diafragma. Ajá, ajá, sí, sí. Este número de diafragma, por ejemplo, ahí dice 1.4 y aquí tiene un 1 chiquito. Si yo varío esto, por ejemplo, ¿ahora qué me va a decir? Me va a decir 2.8 y después hay un 5 ahí pequeñito. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Hay diafragmas que, como este, dividen los pasos de luz en décimas. Hay diafragmas, hay exposímetros que lo pueden medir en tercios o en mitades. Por ejemplo, este que dice 2.8.5, en realidad significa que estoy exactamente a la mitad entre el diafragma 2.8 y el siguiente diafragma más cerrado que es 4. O sea, si un exposí está en la mano, ¿qué cosa? No sería ni uno ni otro, está justo a la mitad. Está justo a la mitad. Si fuera 2.80, estarías en 2.8 exacto. Ajá, y si fuera 2.7, ¿hay 7? O sea, sería como 2.8.7 o .8 o 2.8.9, estarías más hacia diafragma 4. Pero es más, o sea, no es exactamente. Es que, por ejemplo, yo pensaba que si poníamos a diafragma 8 y sale 8.4, estaba bien porque querías 8. En realidad, ya es muy complicado. Sabes que ni siquiera los valores ISOs de las cámaras están estandarizados. O sea, un ISO 100 de una Nikon no es lo mismo que un ISO 100 de una Canon. Y encima de eso, los lentes tienen algo que se llama valor T, que es el valor de transmisión. Entonces, aunque tú tengas F2 y tengas 5 lentes con F2, cada lente va a dejar pasar distinta cantidad de luz al sensor. Entonces, esto solo es un punto de partida. ¿No? O sea, ponerse demasiado exquisito con esto, pues tampoco está, o sea, ya es un exceso porque de nuevo, va a depender también del lente que tengas y va a depender de la cámara que tengas. Sí, porque yo lo entendía muy bien porque a veces era como de, ah, pero ya sí está bien, sí, ya es 8. Lo que sí es, por ejemplo, yo con este, al momento de hacer esas, es que no sé si esto sea muy abstracto para los demás que nunca han utilizado un exposímetro de mano, pero si al momento de hacer estas 5 lecturas, en las esquinas y al centro, tengo una variación de una décima, o sea, me dice 8, ¿no? Diaphragma 8 y aquí me dice 8.1 y aquí me dice 5.6.9 Ajá, ajá. Y aquí me dice otra vez 5.6.9 y aquí me dice otra vez 8.1 o sea, o sea, para mí, o sea, como que mi target es diafragma 8 y entonces acepto una décima arriba y una décima abajo. porque también está cañón que sea exacto el 8 en todos lados, ¿no? O sea, no, no está tan... Como esta fórmula que les estoy diciendo, normalmente obtienes, si las lámparas están bien, porque también, por ejemplo, si el focal flash ya tiene más de 10.000 flashazos, cada flashazo a partir del 10.000 puede tener una ligera variación. Entonces, te puede estar dando una lectura exacta y la vuelves a medir y otra vez. O cambiaste tantito la dirección de la mano, o sea, es que hay muchísimas variables. Entonces, por eso no... O sea, sí te puede salir el 8, 8, 8. Mientras más lejos están las luces, es más fácil. Sí, ok, sí, sí, sí. Perfecto. Pero está con un fall off. Si las luces están muy cerca, te puede variar muchísimo de esquina a esquina. Claro, claro. Pero si las luces están lejos, ahora yo sé que si estás trabajando con un foquito de 100 watts, pues espérate, o sea, pues no las puedes alejar muchísimo, ¿no? Si no vas a tener exposiciones de 15 segundos. Que si estás entre pie, pues no pasa nada, ¿no? Pues haces una exposición de 15 segundos con tal de que la luz esté uniforme y con tal de que el liso esté en 100 y que el diafragma esté en 8, por ejemplo. Ok. Y por ejemplo, ya la última cosa. Si tengo un 18.55 y un 70.300, ¿con cuál recomiendas que haga eso? Mmm. O sea, si quieres así irte a lo más depurado, yo creería que tendrías, dependería del tamaño de la pieza, ¿no? De nuevo, si tienes un 18.55, te tendrías que, que ópticamente, lo ideal es estar como en un punto medio intermedio entre lo más angular y lo más telefoto, que podría ser bien 18.55, no sé, alrededor de un 30 milímetros, ¿no? Si estás en un 70.300, pues te tendrías que ir, no sé, como a un 150 milímetros. Y entonces, ahí con 150 milímetros, te alcanza el espacio para retratar la pieza por el tamaño que tiene y te alcanza el espacio para alejarte suficiente, no te alcanza, pues entonces tienes que de todas formas ponerle el 18.55 para ponerlo más o menos en ese punto intermedio y que por las dimensiones y la distancia que tienes, pues te quepa toda la pieza dentro de tu encuadra. Pero si se alcanza el tamaño, o sea, ¿hay alguna opción que sea mejor o da igual en realidad? No, ahí te tendrás que meter, eso ya también es muy fanfarrón, te tendrás que meter como a ver ópticamente cuál es mejor lente. Hay una página que se llama DxOMark, D-X-O Mark, M-A-R-K, es una compañía francesa que se dedica a testear, a probar lentes y te dice este lente te reproduce hasta 15 megapíxeles, este lente te reproduce 12 megapíxeles, aunque lo montes en la cámara que sea, es como la resolución de este lente es tal y el mejor diafragma para tirar es este y te envía un montón de información. Entonces, así tú podrías tomar una decisión más informada de, oye, qué lente es mejor para reproducción de obra. O sea, a mí cuando me contratan pues jamás llevo un zoom, ¿no? De entrada llevo un lente de óptica fija. El lente que utilizo para reproducción de obra son básicamente dos. Es un 85 fijo y un 35 fijo. ¿Por qué? Porque son dos lentes así que tienen muchísima resolución, etcétera, etcétera, y sé que ópticamente me dan la mejor calidad. Pero bueno, es alguien que ya está pagando por un servicio, etcétera. Y es para archivo, que esa es otra, otra cuestión, que es, es para un PDF. Entonces, si no está en el diafragma adecuado, si no está en la distancia focal donde da una resolución, pues tampoco es tan grave, ¿sabes? Porque la gente lo va a terminar viendo o en una pantalla o en un celular o en una tableta. Entonces, esa súper resolución pues no se va a apreciar. Esa súper resolución se aprecia cuando está quizá impreso, ¿no? O si mandas un PDF de alta resolución donde le pueden hacer zoom, ah, bueno, entonces ahí sí vale la pena. Pero, cuando uno está haciendo trabajo de reproducción de obra para archivo, pues lo más importante es que tengas una fotografía de la mejor calidad posible porque no sabes qué uso se le va a dar. O sea, no tienes todavía una salida. Es solamente para almacenarlo. y tenerlo ahí para impresiones, para panfletos, para reproducción. O sea, quizá mandas a hacer eso una litografía, ¿no? Si ya saben, como todos los que imprimen cuadros renacentistas en Lito para tener ahí como su copia de la Monalisa. Bueno, entonces ahí sí sirve tener un archivo de alta calidad. Entonces, depende de muchas cosas. Es que cada pregunta en realidad tiene muchas respuestas. Pero gracias, gracias. O sea, no sé, pensé que había como alguna, o sea, el tele es mejor por esto o así, pero no, ya entendí qué sería lo mejor, porque estos que tienen como varios, como lo de en medio es lo mejor. O sea, todo bien. Gracias. Ok. Ok. Ahora, o sea, si me preguntas así como duro y quieres una respuesta, yo me iría con telephoto. ¿Se acuerdan que vimos que los grandes angulares tendían a distorsionar los rostros? Entonces, si tú tomas una obra con un 28 milímetros, con un 20 milímetros, es probable que esté un poquito distorsionada. O sea, que las líneas que tienen que ser rectas ya se vean medio curvas. Cuando tú metes un telefoto y obviamente te tienes que alejar, normalmente las líneas van a estar más rectas. Las dimensiones del cuadro de la pieza artística no se van a ver tan distorsionadas. Ahora, intenta tomar una fotografía del caballito de reforma con un 200 milímetros, bueno, pues te tienes que alejar y treparte a un edificio, ¿no? Para que te quepa. Bueno, sí, ahí se está caña. Entonces, más o menos así las cosas. Ok. Entonces, a ver, eso es más o menos como sería en estudio. Ahora, la verdad es que yo sé que nadie lo va a hacer así, ¿no? Porque no tienen el equipo. Entonces, vean, esta que tengo aquí es un reflector de jardín. Ese foco, pues es un foco así que se calienta muchísimo y consume muchísimos watts. Entonces, pues no es ecológico, sube mucho, si lo usan constantemente, sube mucho la factura de la luz. pero, por ejemplo, yo hice mis primeros trabajos de fotografía con una de estas. Y la verdad es que, o sea, es una cosa muy tremenda, ¿no? Ahora, ya hay reflectores de jardín con luz LED. Por lo que hablábamos de la reproducción del color, pues la luz LED a mí no me encanta, a menos de que sea una luz LED fotográfica para que reproduzca bien los colores. Pero, con una de estas lamparitas, en lugar de alumbrar la obra, o sea, le va a empezar a salir humo, ¿no? De hecho, lo voy a agarrar de aquí porque si empiezo a calentar y me quemo. En lugar de, si ustedes tienen un foco, sobre todo, lo más potente que puedan tener y están en una habitación como esta, en lugar de aventar la luz directa, podrían, vean, si yo la aviento hacia el techo, la luz que cae es una luz súper suavecita, ¿no? El techo de esta habitación es blanca. Yo sé que algunos de ustedes son darks y les gusta tener su habitación toda pintada en negro, Entonces, tendrían que irse a una habitación blanca para que esto funcione. Aquí sí hay, de todas formas, una pérdida de luminosidad de lo que está más cerca del techo a lo que está más alejado del techo. Es un degradado. Como me preguntaba Macarena el otro día, ¿se puede corregir en Photoshop? Sí. Mientras no sea, o sea, un degradado muy, muy evidente, ¿no? O sea, puedo hacer una capa o una mascarilla de degradado, aumentar la exposición para compensar, que en este caso es muy poquita. En lugar de rebotarla en el techo, ¿qué pasa si yo la reboto en la pared que está justamente atrás? O sea, atrás de la cámara. Incluso pensando para que le llegue lo más uniformemente posible al cuadro, que la lámpara también esté más o menos a la misma altura que la cámara para que esa luz que se está rebotando le llegue al cuadro. Eso puede funcionar súper bien cuando están haciendo registro de cuadros mate, pero si es un terminado brillante, lo que sucede es que en muchos casos van a tener como reflejo del terminado, ¿no? Cuando viene muy de frente. Entonces, si tienen esos reflejos, pues es mejor rebotarla quizá hacia arriba. Justo eso ha de pasar un buen con el óleo, ¿no? El óleo... Sí, sí, sí. Ah, yo pensé que hablabas de las estas como cartulinas que te dije que sirven para cuestiones metálicas, ¿no? Pero también pueden generar esto. El óleo, como es esta pintura, vean, ahí se ve, se alcanzan a ver, hasta se ve como los trazos, ¿no? Sí, sí, justo. Pues es que esto es pintura lóleo y tiene, pues, cierta reflectividad. Entonces, una de estas es complicada. Ahorita que la puse de frente, quizá en la cámara no se veía, pero yo que estoy aquí, cuando volteé hacia acá, pues sí vi que mis negros no son negros, son grises y se alcanza a ver la textura del pincel. Porque estoy poniendo la luz, o sea, de frente. Entonces, en esos casos, en lugar de ponerla de frente, la ponen mejor reflejando hacia arriba. ¿Va? Déjenme apagar esto que ya empieza a hacer mucho calor. Ahora, ¿qué sucede si no tengo lámparas? ¿Qué sucede si no tengo, o sea, forma de controlar la luz? Pues entonces, me voy con la luz natural. Y yo creía que la forma más fácil de abordar la luz natural es controlando la entrada de la luz con una ventana que tenga que tenga una cortina blanca. Mientras más delvede sea la cortina, más luz deja pasar. Y entonces, esto se convertiría en el equivalente de su luz o de su reflejo de luz o de sus flashes o de sus lamparitas, lo que sea. ¿Dónde se pondría el cuadro? Bueno, ahorita, como pueden ver, pues, o sea, yo tengo el cuadro y la ventana está en el muro de al lado. Si yo quise utilizar esta lámpara, pues, lo ideal sería que entonces el cuadro quedara enfrente, ¿no? Para que esto llegara y no solo enfrente, sino yo tendría que más o menos ver las dimensiones de esta ventana, ubicar la mitad de la ventana y también colocar el cuadro más o menos a la mitad. ¿A la altura? ¿A qué altura? Sacar más o menos la altura media de la ventana que, pues, por lo general está en la parte superior. Entonces, quizá tendría que buscar la manera de que mi cuadro quedara elevado para coincidir más o menos con la mitad. ¿Para qué? Para que le llegue la misma cantidad de luz más o menos de arriba y de abajo. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa si no tengo una ventana, mis ventanas son muy chicas, no hay suficiente luz en interior? Bueno, entonces, en ese caso, sí podríamos en ese caso podríamos fotografiar en exterior y fotografiar en exterior pues tiene sus complejidades. ¿Por qué? Porque necesitamos encontrar un espacio donde de entrada el sol no pegue de manera directa. si el día está nublado mejor porque entonces digo, ahorita estos días son ideales para hacer esto en exterior si necesitan porque no van a tener luces duras. Ya tienen un difusor enorme que son las nubes y lo que tienen que buscar pues es un espacio donde no haya reflejos o rebotes muy dominantes. ¿Qué quiere decir esto? Pueden hacerlo en el patio de su casa si tienen patio pero si las paredes del patio de su casa son todas verdes o son todas rosas que es algo muy común aquí en México pues entonces el color de las paredes va a afectar porque está rebotando algo de luz hacia su obra y le va a agregar una dominante. Entonces, lo ideal es encontrar un espacio neutro o sea, un espacio que tenga paredes blancas o paredes grises para hacerlo en exterior si ustedes tienen por ejemplo si hay luz de sol esperarse al momento del día que no sea ni muy temprano ni muy tarde para que el sol no tenga tonalidades rojizas ni amarillas pero está en un espacio no completamente abierto ¿no? o sea, yo me imagino como un patiecito o algo así con paredes que en cierta hora del día el sol no da directo hay sombra y aunque el cielo esté despejado y si hay una dominante azul bueno, eso se puede corregir con el balance de blancos no hay tanto problema entonces o sea, para hacer esto en sus casas esas son un poquito las opciones que tienen tienen que identificar por encima de todo un poquito intentar replicar esto que me parece que que entendieron mínimo si no lo entendieron no me lo hicieron saber que es uniformidad en la luz la distancia y el ángulo de las lámparas en relación al cuadro es sobre todo para que el cuadro esté iluminado de la manera más homogénea posible para que entonces en el registro si algo se ve oscuro sea porque en la obra está oscuro no porque le falta luz y viceversa si algo está claro no sea porque de repente recibió demasiada luz sino porque en la obra ustedes decidieron utilizar pintura blanca o pigmento lo que sea o no sé spray metalizado y de nuevo lo que más van a tener problemas es con materiales reflejantes si ustedes planeaban utilizar una ventana pero es óleo pues entonces quizá lo ideal no es tener la pintura frente a la ventana porque esto puede generar reflexiones entonces quizá tengan que buscar dos lamparitas con dos focos iguales si no consiguen de luz incandescente pues ni modo o sea lo toman con luz LED o con luz fluorescente checando que esté más o menos a la misma intensidad lo toman de noche para no tener problemáticas de tener que bloquear las ventanas y lo que sí es muy importante entonces es intentar tener la cámara en algo fijo con el timer y las opciones que ya de las cuales ya hablamos dudas dudas sobre sus piezas dudas sobre los espacios que tienen disponibles o sea aprovechenme lo mejor es una pared lisa verdad es que justo yo estaba pensando en eso en el tipo de pared el pared que queda detrás del cuadro no importa es que pero nos dijo nuestra profe que si se tenía que ver tantito el fondo entonces bueno eso yo nunca he visto así como la mona lisa y que se alcanza a ver normalmente cuando incluyes algo es el cuadro o sea la maría luisa o el marco perdón no el cuadro eso se puede incluir en un registro de obra incluir la pared yo nunca la incluyo si no fue raro es que ella dijo que como para que se vea donde termina ¿sabes? pero si está raro bueno hay una realidad y les va a pasar sobre todo si le compran mensos al carpintero de la escuela eventualmente y es que bueno no se le pasa le pasa a la mayoría tener un cuadro perfectamente cuadrado o sea que que te enfrentas al cuadro de foto te vas a dar cuenta que hay veces que el cuadro está chuequito ¿no? y lo puedes corregir inclinando la cámara para que coincida o hay veces que esa diferencia también puede ser porque el cuadro y la cámara no están perfectamente paralelos sino el cuadro está un poquito y tiene ya un poquito de fuga ¿no? entonces se puede ver que un lado es más corto que el otro o sea ustedes tienen que checar que esté perfectamente paralelo si el cuadro vamos a regresar tantito acá si el cuadro está inclinado hacia bueno ya lo agarré si el cuadro está inclinado hacia abajo entonces la cámara también tendría que mantener ese paralelismo ¿no? si está inclinado hacia abajo entonces yo la cámara la tendría que poner como bien si está así entonces yo tendría que subir la cámara para que vea hacia abajo si está hacia un lado si está hacia el otro o sea yo tengo que intentar que el plano del cuadro esté perfectamente paralelo a la cámara para evitar que o sea ven si yo hago esto enfrente de esta cámara pues pueden ver como por perspectiva cambian las dimensiones del cuadro ¿no? o sea y ahora se ve más grande un lado que del otro eso es también desde el punto de vista entonces tienen que intentar corregir eso si teniendo eso lo mejor acomodado posible de todas formas ven que el cuadro o sea no es perfectamente cuadrado pues yo a mí lo que me sucede mucho es que al momento de meter esto a Photoshop o sea una de dos o distorsiono el cuadro digitalmente o sea como que corrijo esas líneas y si veo que una línea está como caída en Photoshop la jalo para que rellene todo eso o de plano hago que el recorte el crop en Photoshop lo fuerzo para que me quede perfectamente relleno y si sacrifiqué así un centímetro del cuadro de acá arriba y otro centímetro de acá abajo en la mayoría de los casos no es importante es importante si la pieza es o sea si es una miniatura así tipo Vermeer o sea si tienes un cuadrito chiquitito y le sacrificas un centímetro de cada lado pues ya estás afectando mucho pero si tienes un cuadro de formato medio y le quitas un centímetro a cada lado pues vamos que no es grave entonces yo en lo personal les diría que eso de que se vea la pared de atrás pues para nada o sea yo nunca o sea se ve el tirol se ve la pared o sea para qué de hecho si de repente entregas la fotografía y quieres que tenga como un pequeño una marealiza digital primero recortas que el o sea que el cuadro fotográfico quede perfectamente relleno de la pieza y ya después le agrega o sea vuelves a crecer y pones un fondo blanco para que eso sea un blanco puro no yo solo agrego cuando hay marealiza o cuando está el marco ahí sí pueden decidir integrarlo lo que también se muestra en el registro gracias ahora acuérdense de todas formas en el encuadre ustedes siempre que hacen la fotografía siempre que hacen la foto o sea ahí ya se cayó más o menos por ahí estaba pueden acercar con distancia focal o pueden acercarse físicamente ya que pusieron las para que el cuadro ocupe la mayor cantidad de espacio pero nunca nunca lo dejan al ras o sea ustedes en la foto nunca recortan este marco amarillo ¿no? o sea lo más cerquita que yo podría estar sería por ejemplo como por ven ahí ya le estoy cortando le estoy mochando a un lado ¿no? o sea eso sería un poco lo más cerca que yo puedo estar corregiría quizá la inclinación para que queden lo más paralelas posibles los laterales en relación al cuadro etcétera ahí y ahí haría la foto para aprovechar la mayor cantidad de pixeles de mi cámara pero nunca recorto desde la foto el recorte fino ya se hace con Photoshop aparte de los cuadros que hablábamos que había como soportes rígidos y soportes que son un poco más flexibles pues justamente tenemos que hablar de otra clase de montaje pero digamos las reglas son básicamente las mismas entonces cuando nosotros queremos por ejemplo registrar documentos o queremos registrar piezas de nuevo que están hechas sobre un material que tiene cierta adaptabilidad que es flexible normalmente tendremos que nosotros cambiar un poquito el setting ¿por qué? porque necesitamos colocar esos digamos documentos todas esas piezas sobre una mesa ¿no? sobre algo que esté perfectamente horizontal entonces en la escuela tenemos esta que tengo seleccionada se llama mesa de reproducción que es básicamente una base blanca a veces puede ser de un gris al 18% que tiene una columna esta columna puede estar perfectamente vertical o a veces está en diagonal justamente para que mientras más arriba esté dentro del encuadre de la fotografía no se alcance a ver la columna y bueno tiene una gran limitante ¿no? que es justamente la altura de la columna esto sirve para registrar documentos hasta cierto tamaño ¿no? podríamos hablar quizá de obviamente un tamaño carta quizá 11 por 14 pulgadas ya sería como un poquito llegando al límite de las dimensiones que podemos con esta clase de montaje registrar también hay tripies por ejemplo que déjenme encender la cámara hay algunos tripies que cuando necesitamos más altura nos permitirían y esto ya es algo bastante común en el mundo de la fotografía que hay tripies que esta columna central este último pedazo del tripie que sale se puede poner horizontalmente y bueno en este caso yo podría todavía levantar más la altura de este tripie con las patas inferiores o sea con la parte inferior de estas patas las podría levantar todavía un poquito más y en lugar de trabajar en una mesa a mí muchas veces pues se ha acomodado las cosas sobre el piso o de plano he tomado un tripie como estos y lo he colocado sobre la mesa ¿no? y normalmente la altura que puede dar uno de estos tripies es mayor a la que tienen las mesas de reproducción que es la forma en la cual se llaman esas mesas que vimos hay veces que la cámara se puede poner directamente abajo si como en este caso no sé si se alcanza a ver bien la cámara pero en este caso pues la cámara yo la podría justamente girar para que esté viendo hacia abajo y también puede salir mucho digamos del de la parte central del tripie pero bueno crea un contrapeso ¿no? entonces cuando uno trabaja de esta manera hay que agregar en el tripie pues unas bolsas de arena sandbags que básicamente son contrapesos y sirven para que bueno el peso de la cámara pues no se lleve el tripie hacia adelante ¿no? entonces son distintas formas que tenemos justamente de tomar fotografías de objetos que son planos a ver hasta aquí hasta aquí hasta aquí y hasta acá ok entonces aquí en realidad las reglas que vimos un poco sobre el acomodo de las luces pues se mantienen la diferencia es que pues necesitaríamos justamente alguna forma o tripiez para que ese ángulo de incidencia pues ahora va a venir como de arriba hacia abajo ¿no? o sea es básicamente como mover nuestro setting para tenerlo en lugar de vertical tenerlo en horizontal y aquí como pueden ver la cámara está cerca del documento pero lo que sí tenemos que mantener a cierta distancia pues son los flashes justamente por la razón que les comentaba de la homogeneidad de la luz entonces esto por ejemplo muchos PDFs o documentos que se digitalizan para que ustedes por ejemplo los puedan tener ahí en el Google Drive disponibles pues muchos los hemos hecho así pero también se han hecho muchos registros de obra con settings de este tipo en realidad o sea espero que no haya muchas dudas al respecto pues es básicamente lo mismo solamente es cambiar de posición y en este caso también podría funcionar si no tienen más que una lámpara con mucha intensidad pues se podría revoltar justamente hacia el techo para que el documento quede bien o la pieza quede bien iluminada en este caso es un poco más difícil hacerlo con una ventana porque aunque nosotros pusiéramos el documento junto a la ventana pues tendríamos un poquito de diferencia de exposición entre la parte de la pieza que está más cerca y la parte que está más lejos de nuevo si no es si la ventana tiene una cortina y la luz que entra está ya bastante difuminada es posible que esa corrección del degradado lo podamos hacer en Photoshop con una máscara de exposición ¿no? y un degradadito entonces vamos a pasar justamente a lo que sigue que es tridimensión a menos de que haya alguna duda al respecto de esto ¿no? todo bien tridimensión ok entonces bueno Marco yo una duda no sé bueno por ejemplo cuando hay una pintura barroca con un marco de estos dorados que están brillosísimos y ese marco aparte tiene relieves que se talló en madera ¿ahí el proceso es el mismo? si quieres que el marco salga en la reproducción ¿te acuerdas en la clase pasada que veíamos una pintura justo al óleo que se veía con el reflejo y de repente la misma pintura pero que no o sea que no tenía el charolazo ¿no? este reflejo directo y hablábamos de una doble polarización que es algo que no es sencillo de hacer porque necesitas polarizar este filtro que tiene la cámara que les mostré que tiene la cámara que se ve como un filtro oscuro es para polarizar el lente ¿no? y nos ayuda a eliminar ciertos reflejos pero no todos sobre todo o sea nos ayuda para eliminar los reflejos polarizados este este filtrito ¿no? lo voy a poner acá para que se vea ahora si nosotros queremos tener más control sobre el reflejo directo necesitamos o sea como un equivalente de este ponerlo en las lámparas que obviamente este es de vidrio ¿no? los que se ponen las lámparas son como de un polímero son flexibles pero entonces tú polarizas tus lámparas normalmente se usan dos para objetos para piezas bidimensionales depende el tamaño ¿no? si estás hablando así como de la libertad guiando al pueblo que es una no sé pintura como de 4 por 3 metros pues entonces quizá necesitas más luminarias ¿no? también depende completamente de eso pero pensando en esto estándar tendrías que colocar estos filtros polarizadores flexibles aquí al frente en cada una de las lámparas tienen una dirección entonces los tienes que girar y en algún momento estos marcos por ejemplo que tienen reflexiones directas porque pues tienen un terminado tienen en algunos casos hoja de oro ¿no? o sea es un terminado metalizado que pueden dar reflejos de luz directa con el juego de la polarización puedes eliminarlo ¿no? y quedarte nada más con la luz como algo que ilumina de manera general que sería como la reflexión difusa que tienen todos los objetos pero eliminando la reflexión directa de los terminados ¿no? de si es glossy de si es así una superficie como esmaltada o barnizada etcétera ¿no? entonces la manera de hacer esos registros sería con esto ¿no? con filtros polarizados ¿alguna otra duda? igual no gracias no ya no ok entonces regresamos al al espacio virtual registro de dibujos etcétera ahora vamos a pasar al registro de objetos tridimensionales que es otra de las digamos problemáticas a las cuales se van a estar enfrentando constantemente déjenme desaparecer algunas cosas esa lámpara 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 los rebotes vamos a quitar ahorita las banderas y a ver vamos a quitar ahorita las porque cámpara lámpara lámpara fondo aquí está ok entonces cuando hablamos de objetos tridimensionales nos vamos a enfrentar a una problemática completamente diferente ¿por qué? porque en los objetos tridimensionales a nosotros lo que nos va a interesar es justamente la volumetría del objeto ¿por qué? porque en un medio bidimensional como es la foto tenemos que intentar representar un objeto tridimensional y pues eso ya lo hemos abordado desde el punto de vista fotográfico que la fotografía está luchando siempre contra su bidimensionalidad y la única forma que nosotros tenemos de darle profundidad no suba una foto una pintura por ejemplo pues es justo con el uso de los contrastes ¿no? con el uso de la teoría del color para por ejemplo que las pieles pues tengan tonalidades verdes azules y como esto por la diferencia en la que las frecuencias de la luz la diferencia de velocidad en la que las frecuencias de la luz llegan al ojo nos puede parecer como que una imagen bidimensional tiene profundidad como tal ¿no? en la fotografía pues nosotros vamos a utilizar justamente los valores lumínicos ¿no? y esos valores lumínicos pues solamente van a ser visibles si el ángulo de nuestra luz pues no es perfectamente frontal de hecho pues por lo regular vamos a intentar que el ángulo de incidencia de la luz pues sea justamente inclinado ¿no? regresamos a este día de los 45 grados ¿por qué 45 grados? porque con 45 grados nosotros vamos a estar seguros de que va a haber una gran parte de la pieza que esté iluminada pero que al mismo tiempo vamos a tener sombras en algunos digamos en los costados que quedan del otro lado de la lámpara si nosotros la pusiéramos de frente ¿se acuerdan que hablábamos de la luz de flash? de esos flashecitos que van arriba de la cámara de cómo no es que no existan las sombras sino simplemente quedan atrás de lo que la cámara puede ver y entonces no tenemos esos valores de oscuridad que son necesarios para que nuestro cerebro reconstruya lo que es el volumen de un objeto ¿no? entonces de entrada lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un fondo esto no es una regla si ustedes están hablando por ejemplo de lambda art o están hablando de intervención pues entonces su escultura la pueden fotografiar en cualquier lugar que se les dé la gana ¿no? pero si nosotros queremos así algo más neutro por lo general necesitamos utilizar uno de estos que se llaman cicloramas los cicloramas son de distintos materiales hay de tela hay de papel hay de vinil y son unos rollos por ejemplo en la escuela hay unos rollos de papel que justamente se cuelgan aquí no tengo el porta cicloramas pero bueno están colgadas de una estructura de metal y se colocan ya sea sobre el piso cuando vamos a fotografiar gente o a veces ponemos unas mesas para que pues estemos trabajando a una altura mucho más cómoda para estar poniendo estos objetos que vamos a estar fotografiando estos cicloramas la intención que tienen pues es darnos la ilusión de que hay un fondo infinito que el espacio es etéreo es básicamente para eliminar distracciones y que pues la escultura sobresalga ahora el color del ciclorama es muy importante ¿por qué? porque necesitamos que el fondo y la figura pues se vean muy claramente separados hemos hablado de eso ya un montón de veces y es un análisis muy sencillo donde hay o sea como pocas opciones si como en este caso que tenemos en pantalla el objeto que yo voy a fotografiar es claro no solamente blanco sino de tonalidades claras entonces es preferente elegir un ciclorama oscuro ¿por qué? pues por el contraste si hacemos blanco sobre blanco pues vamos a estar como en high key todo va a estar en aunque haya sombras etcétera vamos a estar sobre las tonalidades más claras de la foto y entonces nosotros necesitamos contraste justo para que veamos la diferencia entre fondo y figura si quieren algo muy contrastado en lugar de un ciclorama gris pues se pueden ir por un ciclorama negro ¿no? y esto pues obviamente va a afectar como se percibe la pieza si por el contrario tuvieran una pieza que es gris o sea o que es negra pues entonces tienen que buscar a ver vamos a cambiar el color a la escultura si tuviéramos una pieza negra pues entonces el ciclorama que yo podría utilizar pues podría ser o un ciclorama gris o un ciclorama blanco ¿no? y lo mismo si tuviéramos una pieza que es gris pues entonces ahí puedo decidir el chiste es que haya contraste y para esto pues o sea no creo que haya como mayor confusión los cicloramas o sea de colores se utilizan dependiendo del estilo que ustedes manejen ¿no? si les gustan así colores muy estridentes y o sea es parte de su uso del color según su propuesta artística pues claro que se podrían meter o sea con algún ciclorama con alguna tonalidad ¿no? pero pues por lo regular no es tan recomendable o sea de nuevo tiene que ser una decisión creativa pero pues por eso el uso de los cicloramas neutros pues es como lo más común no el blanco el negro y el gris entonces si ustedes en casa van a fotografiar pues entonces pueden buscar alguna tela para utilizarla como ciclorama pueden comprar dependiendo del tamaño de su escultura una cartulina o un pliego de papel así lo más grande que encuentren para utilizarlo como fondo y pues básicamente tienen que dejar que la curvatura del papel pues les ayude a crear esa sensación del fondo infinito ¿va? vamos a aclarar esto un poco listo ahora si este fondo tiene cierta reflectividad ustedes van a poder ver también el reflejo de la luz sobre el fondo y normalmente es algo que queremos evitar entonces el terminado del material que utilicen del fondo tiene que ser mate ¿no? eso es o sea como una regla general para evitar reflexiones no deseadas ¿ok? entonces ya seleccionamos el fondo tiene buen contraste etc la lámpara pues básicamente la vamos a poner y aquí o sea si estuviéramos en estudio utilizaríamos de igual manera el exposímetro para tener una correcta exposición de igual manera utilizaríamos la tarjeta de colores o una cartulina blanca para poder hacer el balance de blancos o sea todas esas precauciones que debemos de tener son exactamente las mismas si están en cámara les conviene poner un balance de blancos fijo para hacer sus fotografías si están en un tipo de luz determinado ponen el balance de blancos y los settings de la cámara también funcionan exactamente igual que es el ISO lo más bajo posible voy a ponerle un timer voy a de dos o cinco segundos voy a calcular la obturación o el tiempo de la exposición dependiendo de la cantidad de luz y de esos factores el único realmente importante o que se va a modificar en relación a lo bidimensional es el diafragma ¿por qué el diafragma? por la profundidad de campo yo sé que a nosotros o sea en lo fotográfico las profundidades de campo reducidas nos ayudan justamente a centrar la atención pero cuando hablamos de un registro de obra por lo general se intenta que toda la pieza esté enfocada y si no está perfectamente en foco mínimo que la profundidad de campo abarque la mayor cantidad de la pieza posible entonces aquí a diferencia de en la pieza bidimensional donde hablábamos de que quizá era un diafragma 5-6 un diafragma 8 dependiendo de si el lente es angular dependiendo de un montón de cosas que acuérdense también afectan la profundidad de campo pero por lo general voy a hacer que mi diafragma esté más cerrado y estoy hablando cerrado como diafragma 16 si mi pieza o sea tiene mucha profundidad y acuérdense que la profundidad de campo es paralela a la cámara pues entonces necesito quizá o una o cerrar mucho mi diafragma o en lugar de que mi objeto el objeto que estoy fotografiando o sea acomodarlo digamos donde se aleje muchísimo de la cámara quizá lo voy a inclinar un poquito justamente para que la profundidad de campo de mi cámara alcance a fotografiarlo todo de manera nítida ahora el objeto que es también un poquito parte de esta reflexión el objeto pues nosotros aprovechando que ya tenemos todo el setting yo lo que hago por lo regular es girarlo no así sino así y no tomo una fotografía muchas veces tomo varias ¿por qué? porque es muy difícil valorar en la cámara cuál es el mejor ángulo un ángulo perfectamente frontal normalmente es un poco aburrido entonces normalmente hay que inclinarlo girarlo más bien rotarlo para encontrar justamente cuál es el mejor ángulo de visión y la pregunta es como bueno y cuál es ese ángulo bueno normalmente no es como el ángulo que más me gusta porque sí hay que tomar en cuenta justamente los espacios si es que los tiene como los espacios vacíos que tiene la pieza entonces por ejemplo si yo lo girara aquí sí las luces altas me indican que algo está más cerca las sombras me indican que algo está más lejos o que algo está detrás de pero si yo al girar mi pieza dentro de mi encuadre alcanzo a ver por ejemplo en este caso el orificio que queda entre su brazo y su torso eso me va a ayudar a de nuevo tener como más claras cuáles son las dimensiones de este objeto lo giro lo giro lo giro lo giro por ejemplo aquí ya vería el espacio que queda entre los brazos y el torso pero también al mismo tiempo el espacio que queda entre la mano el brazo y la parte del cuello eso me da más información sobre sobre la volumetría del objeto lo sigo girando lo sigo girando a ver la espalda pues no sé no me da mucha información ahí vuelvo a ver un orificio ahí de repente vean cuántos aparecen entonces yo lo que hago regularmente pues es justamente eso girar la pieza y aquí quizás se ven muchos orificios pero pues o sea no estoy viendo bien la postura no estoy viendo bien el rostro entonces quizás no es la mejor opción quizás lo giraría un poquito más para encontrar un punto donde por ejemplo ahí no estoy viendo el brazo de atrás entonces como mantener esos dos orificios pero lo giro un poquito para que también tenga esas sombras ¿no? entonces hay que rotar rotar y ver el objeto y ver en qué momento se alcanza a reconstruir el volumen de manera más clara y por eso no se puede tomar una foto no es como de ah ya tomé esta y ya más bien es tomé esa y después tomé esta y después tomé acá y después tomé esta o sea tener varias opciones para que ya que yo las vea en mi computadora en mi pantalla pues justamente pueda tomar una decisión de cuál es la mejor en las piezas escultóricas muchas veces ni siquiera se pone solamente una opción o sea puedes poner dos o tres fotografías de distintas vistas de la escultura para justamente describirla de mejor manera normalmente las piezas bidimensionales con una foto suficiente a veces haces una foto y un detalle un detalle es que ustedes pueden acercarse y sacar como un close up de un segmento de la imagen bidimensional que les parezca importante para que se vea por ejemplo el trazo si estuviéramos fotografiando una pieza expresionista o puntillista o si están fotografiando no sé algo de Francis Bacon o de Lucian Freud o algo de Jackson Pollock no sé quien quieran pues pueden tomar un detalle justamente para que se vea también como por ejemplo en un action painting pues para ver esa acumulación del dripping de Pollock y como de repente podría haber varios centímetros de grosor de la pintura en algunas partes de los cuadros entonces el detalle se utiliza mucho para hablar de la materialidad de las obras bidimensionales y normalmente de nuevo se toma un detalle aparte de la pieza de la fotografía general pero en escultura se pueden hacer varias o sea ustedes pueden tomar tanto detalles como distintos ángulos de la pieza los que ustedes crean necesarios para que la gente se pueda hacer una idea clara de qué es lo que está apreciando hasta aquí todo bien ok sí todo bien entonces además del ángulo además de todo lo que ya hablamos hay otro aspecto que tenemos que tener como en consideración que es la dureza de la luz habíamos hablado de que hay luz suave y que hay luz dura que depende del tamaño de la fuente de luz una luz dura es una fuente de luz pequeña una luz suave es una fuente de luz o una superficie en el caso un difusor que hace que el ángulo de la luz llegue de distintos puntos en lugar de un punto concéntrico como es una fuente de luz pequeña entonces por ejemplo voy a apagar aquí todas las luces y si yo agrego ahorita por ejemplo un foco que raro que no se vea ese foco vamos a ponerle 500 watts si yo de repente aquí agrego un foco la calidad de la luz suave o dura me va a permitir ver el terminado si es algo mate si es algo brillante y entonces eso también lo tenemos que tener a consideración si nuestro objeto como tal es un objeto que es así perfectamente mate no importa tanto digamos el tamaño de la fuente de luz porque el reflejo de ese objeto ya es un reflejo mate pero si nosotros tenemos objetos que ya tienen como cierta reflexión especular que pueden ser semimate o objetos así súper súper por ejemplo si esto fuera una escultura que está esmaltada vidreada entonces vean como el tamaño de la luz de la fuente lumínica si influye mucho porque si es chica voy a tener como estos puntitos de luz muy definidos a diferencia de vamos a quitar ese punto de luz y vamos a regresar a lo que teníamos a diferencia de mi fuente de luz siendo más grande entonces si tenemos algo esmaltado por lo general es bueno que la fuente de luz sea grande porque eso nos va a ayudar vean si es pequeñita vean como cambian los reflejos se vuelven puntitos y esos puntitos por lo general no nos dan mucha información del volumen si mi fuente de luz es grande vean como de repente eso también las reflexiones directas también se convierte en información de las superficies no solo del terminado sino del volumen si lo alcanzan a percibir que es un poco lo que pasaba en la fotografía esa que vimos la vez pasada de las botellas negras o sea que una estaba iluminada con una fuente de luz muy pequeñita y de repente la otra con una caja de luz y eso nos daba muchísima información sobre la forma de la botella entonces si ustedes están trabajando o sea con una ventana pues esto no es tan difícil de conseguir si están trabajando con una lamparita pues tendrían que buscar la forma de justamente hacer que ese foco aumente el tamaño y para hacer eso pues necesitamos básicamente un difusor y el difusor puede ser papel albanene puede ser una tela blanca puede ser cualquier material translúcido que ustedes puedan colgar o a veces lo tienen que sujetar etcétera y como está llegando ese difusor al final limita la cantidad de luz que está llegando al objeto pues también tienen que pensar en que hay que compensar la obturación y podrán subir quizá algunos segundos de exposición para obtener una imagen adecuada ¿no? entonces a ver vamos a apagar aquí y voy a apagar entonces vean este es un ciclorama gris es un ciclorama en este caso es de vinil es básicamente un material plástico que pues ayuda como tiene un terminado así mate ayuda a eliminar las reflexiones y se puede limpiar hay cicloramas de papel que por lo general se ensucian mucho más rápido y hay rollos que uno compra y miden no sé 11 metros y cada que se ensucia un cacho pues lo cortas y sacas un poquito más del rollo estos son cicloramas pequeños hay cicloramas de hasta 275 para ya fotografiar personas y bueno ya se colgarían mucho más alto y esto se extendería hasta el piso y ya pueden colocar a una persona los costos obviamente variaron un montón un ciclorama de ese tamaño de vinil cuesta como 8 mil pesos uno así chiquito de 1.50 para trabajar en mesa pues este cuesta como mil pesos algo así los de papel son más baratos también hay cicloramas de tela si ustedes van a comprar un ciclorama de tela por alguna razón normalmente la tela que se utiliza es una tela que se llama muselina el problema de los cicloramas de tela es que tienden a arrugarse un montón entonces cuando uno los almacena no es bueno doblarlos y guardarlos lo mejor es montarlos sobre un rollo adentro de esto hay un rollo de cartón para que de todas formas se guarden enrollados para evitar eso de todas formas aunque uno los guarde así hay veces que tienen que tener una de estas vaporeras que sirven para planchar para justamente eliminar las arrugas que se puedan generar en un ciclorama de tela la ventaja de un ciclorama de tela es que si se ensucia pues uno lo mete a la lavadora y no tiene que estar desperdiciando y cortando como sucede con los papeles con los cicloramas de tela ¿no? ahora como yo no tenía aquí ninguna escultura así como super pro ya no sé donde dejé el objeto que iba a utilizar para para que ustedes vieran un poquito el proceso aquí está ok entonces vean tengo este muy bonito caracol está super grande sí sí es una caracola bastante bastante grande entonces por lo regular pues lo que ustedes tendrían que hacer pues es lo mismo tienen que definir una distancia focal quizá tendríamos que cambiar de lente pero pues para no hacer esto más largo lo que debe ser vamos a enfocar y me cambio un poquito el encuadre etc aquí la distancia focal afecta de la misma forma que afecta en los cuadros que afecta a los retratos que es la distorsión ¿no? este lente por ejemplo es un lente super gran angular entonces pues eso también hay que tomarlo en cuenta ¿no? quizá lo ideal sería meter un lente todavía más telefoto para que este objeto no estuviera tan distorsionado ¿no? porque de nuevo si en un gran angular acerco pues las dimensiones se ven así como un poco caricaturescas pero bueno lo voy a dejar lo más telefoto que puedo ahí está más o menos y entonces yo lo que les recomiendo como el ciclorama es algo que nosotros no podemos cambiar o sea porque si yo para ver digamos el ángulo de este objeto en lugar de rotarlo como estaba haciendo en el programa yo empiezo a mover mi cámara es muy posible que en algún momento me ocurra esto que es que desaforo ¿qué significa desaforar? significa que pues alcanzo a ver un espacio fuera del ciclorama o sea aquí es las paredes de al lado o que puede ser en algunos casos llega a suceder incluso hacia arriba ¿no? que ves tu rollo o ya ves la pared de atrás entonces cuando trabajamos en ciclorama lo ideal voy a abrirlo tantito para que se vean mejor mis manos lo ideal es trabajar en la parte central de mi ciclorama o sea si mi ciclorama mide 3 metros pues al 1.50 si mide a 1.50 o sea yo estoy más o menos ubicado no tengo que medir nada ¿no? solamente es ah pues me voy a ubicar más o menos al centro porque cuando yo estoy encuadrando pues eso me va a dar libertad de moverme quizá un poquito a la izquierda quizá un poquito a la derecha sin desaforar ¿no? que eso es la parte importante que todo lo cubra el ciclorama a mí por lo general aunque tengamos este digamos la intención de esta superficie es que se sienta como un espacio etéreo si se alcanza a ver como esta línea ¿no? si ven la diferencia de la iluminación de aquí al fondo y aunque el ciclorama no cae así como perfectamente cuadrado sino que hay una curvatura pues es muy normal que en esa línea en esa curvatura que se hace pues siempre haya como una diferencia de luminosidad ¿no? entonces por lo general a mí me gusta por ejemplo que esa línea quede paralela un poco a las líneas o sea al encuadre de la cámara entonces a mí se me hace más sencillo pero esta es una decisión completamente personal a mí se me hace un poquito más sencillo girar el objeto ¿no? entonces giran el objeto y encuentran un ángulo que les gusta de nuevo puede ser así para ver toda la longitud ver cuál es la parte importante de la pieza ah no pues esa no o sea quizás lo que me interesa es justamente que se vea un poco que es grande que es extenso y me interesa que se vea la textura ¿no? entonces ya digo ah pues más o menos quizá ahí ¿no? no sé se ve un poco raro porque como que ah se acabó la pila déjenme cambiarla rápido se veía un poquito raro porque como que la parte de en medio de la caracola ahí está y esto como que no hay una sombra que me permita entender que no están juntas ¿no? de repente este blanco como que se ve muy continuo entonces ya que yo encontré un ángulo que más o menos me gusta entonces ahí es donde yo entraría con la lámpara y empezaría a jugar con la posición de la lámpara la cual pues ahorita quizá no puedo mover tanto porque tengo un montón de cables aquí cruzados por el micrófono y las cámaras que están conectadas a la computadora pero entonces buscaría ese ángulo vamos a cambiar de lámpara la que está a este lado entonces vean antes se veía como la parte central y la como la colita se veían como un blanco continuo entonces ya pasándome de este lado tengo valores de sombra aquí que ya lo separan muy bien y de ahí tendría que encontrar el ángulo el ángulo no solamente es izquierda derecha ¿no? también es arriba y abajo o sea yo tendría que a veces pensar en poner la lámpara más cenital o un poquito más frontal o a veces de plano se pone así completamente de frente ¿no? cada objeto cada escultura dependiendo del color del terminado de la forma les va a pedir una solución distinta y es por eso que en tridimensión como tal no existe una formulita como la que vimos con los objetos bidimensionales porque pues es básicamente como abordar a cualquier persona cualquier contexto o sea tenemos que pensar tridimensionalmente ¿no? tenemos que pensar en el volumen en las texturas en los terminados en los colores en las distancias en los tamaños para tomar la mejor decisión posible aquí bueno la profundidad de campo no alcanza para tener todo en foco porque para o sea tengo el diafragma todo abierto pero si yo cierras el diafragma en algún punto debería de tener foco digo aprovechando que este lente también es un super gran angular podría tener foco desde la parte de adelante hasta la parte de atrás ahora no estoy seguro que ese es el mejor ángulo por eso o quizá esta foto me gusta ¿no? pero no alcanza a describir el objeto en su totalidad entonces por eso voy a quizá mandar otra fotografía donde esto esté así quizá otra fotografía donde el objeto esté así quizá una donde bajo el ángulo de la cámara para que se vea perfectamente frontal un detalle imagínense o sea como quizá con un telefoto para que se vea justamente la forma o sea creciente del caracol etcétera etcétera Marco ¿qué pasó? bueno ahorita ya tienes bien el enfoque y todo pero por ejemplo hace rato se veía un poco más que ya ves que se hace como en el ciclorama ¿cómo decirlo? como unos círculos no sé como como unas sombras se hacen unos patrones moreno ajá ¿tienes algún tipo o algo para evitarlos? es que después es bien fastidioso estarlo quitando en Photoshop pero bueno imagino que también es como del uso que tiene el ciclorama y si es de papel así porque bueno en el de papel pues se marca más ¿no? sí bueno en el es que no déjame ver exactamente a qué te estoy refiriendo ¿no? porque por ejemplo en este a ver si se alcanza a ver quizá no enfoca tan cerca la cámara esta camarita o sea es que este es de vinil y este ciclorama por ejemplo sí tiene un patrón o sea que quizá no se alcanza a ver ahí por el enfoque o sea porque no puedo enfocar tan cerca pero sí tiene un patrón que de nuevo cuando uno combina una matriz que son los píxeles contra otra matriz se generan como estos halos que se llama moiré sucede mucho con las telas sobre todo o sea como las telas ¿no? no, no creo que tú te refieres a cuando el papel no está perfectamente uniforme ¿no? ajá y como que se ven unos como tipos circulitos mira o sea para evitar eso o para si tu ciclorama o tu tela tiene muchas arrugas o tiene muchos de estos bultitos o sea el truco en realidad es utilizar luz suave mientras más suave sea tu luz se rellenan esas sombras y se ven menos si tú en tu ciclorama tienes arrugas y defectitos y encima de eso tú utilizas luz dura o sea se van a resaltar ¿no? se van a ver más si se van a ver más el contraste exacto una es esa la otra es a veces te resignas y lo haces en Photoshop pero en Photoshop hay una herramienta súper buena cuando uno trabaja que es en la herramienta del curita hay como un submenú donde hay varios y hay uno que se llama Patch Tool herramienta de parche y en esa herramienta de parche tú seleccionas como lo que quieres parchar haces como un circulito y lo jalas y dices ¿quieres intercambiar esto? por esto y buscas algo que tenga más o menos la misma textura y te lo rellena y es bastante fácil o sea las herramientas digitales han hecho que eso sea muy muy sencillo en el mundo analógico si era película pues había que retocarlo a mano una disculpa pero me voy a tener que retirar ya porque debo ir al trabajo y no tenía contemplado que se pasara de las dos ¿hay algún problema? no Adrián o sea solo si hay alguna otra duda pues házmela saber de todas formas ya estamos cercanos a terminar ¿no? y la sesión de todas formas la vamos a subir al sitio de apoyo entonces puedes checar ahí después lo que haga falta va muchas gracias entonces nos vemos hasta luego chao ¿qué otra opción para corregir esas pues es que depende mucho del o sea si es tela de nuevo si lo puedes planchar cuando es papel ya no se puede cuando es vinil tampoco o sea esos bultitos que yo tengo ahí tengo unas como tengo como unas pinzas aquí que están sujetando la parte frontal de la mesa entonces si yo quisiera eliminar eso pues quizá o sea tendría que poner ahorita más pinzas solo puse dos para jalarlo y también no solo al frente ¿no? sino a los lados para intentar estirarlo lo mejor posible y aún así normalmente donde se hacen más como esas curvitas de las que habla Sena es justamente como en la parte donde se curva entonces ahí en realidad no hay mucho que hacer por lo general cuando el ciclorama ya sea de papel o sea de vinil en la tela no ocurre tanto pero cuando el ciclorama eh ha estado enrollado mucho tiempo esas como onditas se tienden a ver más cuando uno lo desenrolla entonces si vas a tener una sesión igual puedes desenrollar tu ciclorama desde antes para que el papel el vinil se acostumbren un poco a la caída y entonces tomen la forma que deben de tomar que es esta curvatura ¿no? por ejemplo ahorita que ya lleva unos minutitos desde que lo abrí ya se empiezan o sea poco a poco van desapareciendo un poquito un poquito más y un poquito más ¿no? entonces pues es eso tienes que tensarlo lo más posible dejarlo ahí un ratito y ya si no pues photoshop super si gracias porque hace como no sé ya tiene es una sesión que me gustó un buen pero justo no me fijé nada en eso y ya después de editarlas fue todo un tema pero pero bueno fue muy tardado pero pues justo ¿no? o sea como resolverlo más desde la toma y checar lo chido desde la toma es eso y utilizar luz como más suave sí 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 y o sea en photoshop lo único que te puedo recomendar es que busques esta herramienta de patch tool sí sí la sí la topo y sí la uso bastante porque es mucho es mucho mejor que el curita o que el o que el stamp tool ¿no? la herramienta de clonado y de la misma forma ya solo para para terminar en la que yo estoy ahorita utilizando luz artificial en el caso de que quisieran utilizar ventanas pues es un poco la misma pues como la misma reflexión ¿no? la diferencia sería que ahí tendrían que girar un poco todo su setting o sea si yo voy a mover si yo quiero utilizar esta ventana como mi fuente de luz y quiero que esté más o menos angulada entonces yo tendría que acomodar como esta mesa quizá jalarla como no puedo mover la ventana pues tengo que mover todo lo demás ¿no? jalar la mesa para que entonces el ángulo de incidencia de la ventana pues sean más o menos como 45 grados y teniendo esa ya lo único que tienen que hacer es girar la pieza tómenlo como un punto de partida busquen 45 grados no importa que sea 45 grados del lado izquierdo o 45 grados del lado derecho o sea eso les va a dar una buena iluminación van a tener valores de luces altas y valores de sombras en el mismo encuadre y dedíquense un poquito a girar obviamente con una ventana pues no pueden cambiar la altura ¿no? y no pueden hacer que la luz venga cenital o que venga de abajo hacia arriba ¿no? pero pues en este caso las ventanas dan una muy buena iluminación porque como son elevadas nos dan un poco de luz desde arriba y un poco de luz frontal y eso es lo que necesitamos por lo general para describir un objeto tridimensional en este caso por ejemplo hablábamos en bidimensión de que podíamos salir en un día nublado y quizá obtener buenas fotografías y para algunas esculturas eso funciona pero no para todas porque un día nublado pues justamente nos va a dar una luz súper 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 suave y en el caso de las esculturas necesitamos también algunas sombras entonces tomen un poquito eso en cuenta ahora en exteriores hay otra forma de controlar las sombras que es justamente con rebotes que son los rebotes o las banderas perdón vamos a salirnos de aquí los rebotes o las banderas pues son justamente objetos que yo puedo colocar para evitar que las sombras se oscurezcan déjenme ver cuál es ese es el negro rebote de luz no bandera ok voy a regresar voy a cambiar el color el ciclorama tantito vamos por un ciclorama quizá a ver blanco es que creo que el video era el gris pero ya lo convertí en rojo entonces déjenme volver a hacerlo gris saturación cero vamos a hacerlo un poquito más ok entonces cuando yo estoy en una situación donde hay mucha luz que proviene de todos lados muchas veces puedo poner justamente una bandera que lo que me va a ayudar es a mantener los valores de las sombras ya digamos resolvieron el problema de la luz están en exterior es una luz súper suave pensemos algo así luces del estudio completas quizá no me encanta no vamos a dejarlas así pero yo quiero que las sombras se perciban un poquito más oscuras entonces pondría como unas banderas estas banderas yo las acercaría o las alejaría dependiendo de mi encuadre o sea alejarlas perdón acercarlas lo más posible sin que aparezcan en la foto y como esta bandera está de alguna forma evitando que la luz blanca que se está rebotando del fondo o en el caso que esté en el exterior de alguna pared ya no llega al sujeto entonces estas sombras se van a mantener un poquito más oscuras y de esa manera ustedes pueden controlar a ver vamos a cambiar un poquito el terminado roughness o por ahí y déjenme acercar esto un poco más ahí voy es que estoy cambiando algunas cosas para que sea más evidente esta es otra forma de renderización que tarda un poco más pero es posible que con ella podamos ver mejor los efectos del rebote uno se está trabando un montón bueno tendrán que confiar en mi palabra ya que no se percibe pero con el rebote obviamente fuera de cuadro yo puedo controlar que se rellenen más las sombras y de alguna forma controlar qué parte quiero que se mantenga más oscura y qué parte quiero que se mantenga como más clarita ¿no? sobre todo en espacios abiertos ok de la misma manera también en lugar de rebotes se pueden bueno banderas se pueden poner rebotes la diferencia de una bandera y un rebote es que pues la bandera bloquea la luz y el rebote más bien nos sirve para rellenar si ustedes sienten que la sombra está muy oscura pueden poner una tela se utilizan mucho placas de unicel que de estas que venden en lumen porque reflejan muy bien la luz entonces muchas veces ayuda a cuando estamos trabajando con una sola lámpara nos ayuda mucho a agregar luminosidad en alguna parte de la imagen que perdón en alguna parte del objeto que no está recibiendo luz directa entonces viene la luz de la lámpara rebota en esta superficie y ese rebote rellena un poquito las sombras si de repente tienen como más chance o más equipo lo que también se acostumbra mucho es trabajar con más luces sobre todo cuando quieren un fondo perfectamente blanco se pueden poner justamente luces que solamente iluminan el fondo ¿para qué? para que sea así lo más blanco posible y en el caso también Ana de lo que estabas preguntando esto también ayuda a eliminar todas las imperfecciones que pueda tener el fondo si tiene muchas arrugas etcétera y tú le das un golpe así fuerte como estamos viendo en este caso que son dos lámparas que en lugar de iluminar el objeto están iluminando el puro fondo vamos a poner de nuevo las banderas claro ya bueno en ese caso se sobreexpone y ya ¿no? ajá sobreexpones lo que sí vas a tener que limpiar pues sería la parte de abajo ¿no? donde está descansando ya sea la persona el que sea el piso o en el caso de este pues como la mesa ¿no? porque ahí sí vas a tener necesariamente valores de grises entonces pues mínimo ya te saltas la bronca de tener que estar limpiando los fondos